Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Este es el remedio que recomienda los neurólogos por la mañana para la pérdida de memoria. Cada vez son más las personas que al llegar a edades avanzadas, experimentan problemas severos relacionados a fallas en su memoria y sistema cognitivo en general. Esto es debido a una serie de factores negativos, que se han hecho muy comunes en las últimas décadas, algunos como lo son por ejemplo un estilo de vida demasiado agitado o una mala alimentación. Es importante saber, que los problemas de memoria pueden ser prevenidos, así como también las fallas del sistema cognitivo durante la vejez. Tan solo hace falta un poco de compromiso y constancia. Hoy en día, son muchos los remedios naturales que pueden ayudarte a evitar tener que padecer de problemas de memoria, de aquí a unos años. Nosotros hoy, te hablaremos del remedio casero para la memoria, que todos los neurólogos están recomendando a sus pacientes, y que además es muy fácil de preparar en casa. Nuestro cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que más trabaja en el día a día. Es por esto, que necesita de un buen aporte de nutrientes y vitaminas, que contribuyan a la hora de mantenerlo saludable. El remedio casero para la memoria del que te hablaremos a continuación, combina la serie de nutrientes y vitaminas perfectas, para nutrir en un 100% nuestro cerebro. Pero bien, ahora que ya hemos hablado de cuáles son los beneficios de los dos poderosos ingredientes naturales que conforman este fabuloso remedio casero para la memoria, pasemos a la elaboración misma del preparado. Avena y levadura de cerveza para la memoria. El remedio casero para la memoria que te enseñaremos a preparar a continuación, es muy fácil de elaborar, y si eres constante en su consumo, poco a poco comenzarás a notar los increíbles cambios en tu sistema cognitivo. Ingredientes, medio platano. 5 fresas. 4 cucharadas de avena. 1 taza de leche vegetal. 1 cucharada de levadura de cerveza. Elaboración y consumo. Lava muy bien las fresas. Es importante que todos los ingredientes de este batido estén bien descontaminados y libres de compuestos tóxicos. Pela el platano y córtalo en rodajas. Añade todos los ingredientes dentro de la licuadora. Licúa hasta conseguir una sustancia completamente homogénea. Si el batido queda demasiado espeso, puedes agregarle un poco más de agua o leche. Cada mañana al despertar, bebe este poderoso remedio casero para la memoria. En ayunas. Recuerda que el preparado debe de ser ingerido inmediatamente luego de su preparación, para que conserve así sus nutrientes y propiedades saludables. Puedes conseguir levadura de cerveza en cualquier tienda o mercado cercano a tu hogar, y lo mismo con la avena. Se trata de dos ingredientes sumamente simples, los cuales además no te costarán demasiado. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!